Gente, se vienen las tiradas, 44 tickets, historial, 24 estrellas 0, 8 por 5, 40, más 1, he dicho más 1, hola, ¿estás tonto o qué? Hostia, mi internet, no jodas que se lleva el directo a la mierda, no me lo puedo creer El primer 50-50 que gané, ¿os acordáis que justamente se me fue el internet cuando fui a tirar? Eso en el henshin, yo creo que puede ser una señal, meter rutas en arroz Bueno, vaya manera de cortar el rollo, tío, estaba a punto de tirar y menos más que me dio por revisar otra vez el piti Voy a quitar la imagen de Jair, vale, retomamos, se viene gente, ahora sí, 8 por 5, 40, más 1, 41 Ah bueno, es que no reinicie el juego, entonces, vale, se va a cerrar, ¿verdad? Pues, 44 tickets, me han salido un 5 estrellas prácticamente seguro Esa la cuestión es que ganaré 50-50, lo perderé y ya está, lo perderé y después me saldrá el hijo Juan asegurado Nunca se sabe Tengo estos tickets, tengo pendiente también de canjear un ticket aquí, que de momento me lo estoy guardando Y si era mala, si pierdo el 50-50 y no sale con todo lo que tengo, tengo esto que lo haré al momento Pero lo guardaré para otro vídeo, ¿vale? Para un vídeo aparte del perma Así que si queréis saber qué pasa, estoy hablando de los de Youtube, si queréis saber qué pasa aquí Os submetéis en el directo de Twitch y lo veis, o subesperáis al vídeo Esto lo haré, lo tiraré básicamente para pillar las chapitas estas que no son chapitas Cosminuz inextinguible, ¿vale? Así que bueno, espero que salga bien la cosa y que no se vaya otra vez el internet, por Dios Yo tengo fe, tío Voy full positiva Con Yoimiya estaba full segura, iba con seguridad de que me iba a salir Y con Scaramucci tenía esa sensación también Y, no sé, 2-2-2 se viene The Destiny Vale, 4 estrellas No pasa nada, que me salga la furra o Susan, por favor Por favor, por favor, solo pido eso Yo con J también tenía fe y mírame Bueno, pero no me pongáis mal augurio, tío No me sacan la última... Mierda ¿Por qué? ¡Qué bonita! Esta la tengo en la cuenta de Latam ¿Será de... para Claro o para Hook? Vale, todavía hay fe de que me salga la furra y la otra Pity 51 Cada vez más cerca de 5 estrellas Let's go Ahora sí me tiene que salir ¿A que sí? ¿Me va a salir? ¡No! Sí, me va a salir una carta ¡Nice! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ojo! Solo queda silencio Este lo tenía también la Latam, creo Me llega a salir la furra seguida y me cago ¡Ja, ja! Solo falta la furra ¡Vamos! Puede salir, ¿eh? Nada Bueno, bueno En la siguiente multi puede ser que me salgan otros dos que otras estrellas, ¿eh? ¡Dios! ¡Buenardo! Todo nuevo, ¿eh? Tiene una suerte con los cuatro estrellas ¡Ya ves, tío! No lo entiendo, mi suerte con los cuatro estrellas Aquí me infondo todo Y va, dice eso y justo me sale ahí... Lo chido Ya está En esta multi me sale la furra Y me sale el IlloJuan también No, tío IlloJuan, te metas Que vamos por 271 ¿Será, cabrón, tío? ¿Ya tienes que hacer el Prutip o qué? ¿Ah? ¿Ah? IlloJuan ¿Cabrón? ¿Más te vale que gane 50-50? ¿Vale? Furra, por favor Por favor, furrita No pito nada más Solo una furrita, no más Una furrita Una, 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 una ¡Una! ¡Una! ¡Bien! ¡Ay! ¡Hito! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! He ganado con los 4 estrellas ¡Ay, Dios mío! Pity 71 tengo, ¿no? Hago el Prutip Obtiro una multi Y a ver si me sale doble 5 estrellas ¿Será mi primer doble 5 estrellas? ¿En Hongkai? ¿En vez de en Henshin? ¿Eh? Tengo ganas con el 5 estrellas Sí, tío Multi, let's go Y IlloJuan, ya me jodería Ya me jodería IlloJuan, ya me jodería Ahí está 5 estrellas, chaval ¡Ay, Dios mío! Lo que me estás costando Te vale salirme, cabrón Salme, salme, salme Va a salir el 75 ¿Va a salir el último? 77 ¡Eh, 78! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Que lo he ganado! ¡Hostia! ¡Qué fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Qué fuerte! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Dime que ahora me sale Alguien de Perma Y me aseguro a quién soy A la otra Primer 50-50 Ha ganado Y primer 5 estrellas De un promocional Que no me lo creo Empezamos súper bien Ha valido la pena Haber perdido a Sele, tío Por esta suerte Va ¡Anda! ¡Uy! Buenas noches Que a duermas bien Gracias ¿Quién es esta? ¡Lol! Perfecto Pity 3 para la Cyberwolf ¡Qué ruina más grande! ¡Pero ha salido bien! ¡Ay! ¡Y yo Juan! ¡Y yo Juan! ¡Y yo Juan! Bueno, tú ¡Tú! ¡Madre mía! Tres personajes Hacos nuevos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos a estrenar a todos hoy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y yo Juan! ¡Dios mío! ¡Y yo Juan! ¡Ay! ¡Es que tengo en yo Juan! ¡Y! ¡Yu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Stonks, stonks, stonks, stonks! ¡Estoy flipando! ¡Guau, tío! Y un deseo más para el perma Siempre viene bien eso ¡Ay! Y puedo pillar un deseo más con las otras dos ¡Dios mío, tío! ¡Qué bonito! ¡Dios mío! Me ha dado un chungo, ¿eh? Tenía que haberle dado Toñadix Pero bueno, me da igual Y yo Juan Voy a revisar el Pity Pues acaso he contado mal Pero yo creo que tiene exactamente lo mismo en cada cuenta Por Dios, que no se vaya el internet ¡Ah! Pues sí tengo menos Pity 35 Vale, ahora tiene más sentido Justo 35 Vale, entonces puedo llegar a Pity 75 Bueno, a las malas puedo gastar chapitas Bueno, a las malas gastar chapitas no Que puedo hacer el evento y conseguir más deseos ¡Ay! Se viene Chiclen, chiclen Y yo Juan Me va a salir aquí más pronto Se vendrá la furra ¡Ja! Susana, de verdad me acosa en esta cuenta ¡Eh! Increíble Por todos lados me sale Vale, Pity 55 Venga, furra, 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 furra Furra, furra, furra Me va a salir la 7 de marzo Ya verás ¡Bien! ¡Furra! ¡Ay, qué bonita que es! ¡Bien! Ya está ¡Feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz! Ahora que me salgan las cartelacenas que les dé la gana Y yo Juan, Pity 65 Tío, qué asco de vida Y yo Juan, salme en el 65 por favor, te lo pido Está bien Bueno, y yo Juan 5 estrellas, el que sea Solo quiero un 5 estrellas en este banner Si hay yo Juan, bien y si no, pues no pasa nada ¡Bien! ¡Contracción de la furra! Stonks Ya la tengo mejor que la main No, la main solo me salió una, creo No me acuerdo, tío Tantas gachas Ojito, Pity 6 Se puede venir doble que otras estrellas Let's go Y yo ¡Hostia, será cabronazo, tío! ¿Yo? Nada, me va a salir igual que el otro Y yo Juan No me lo puedo creer ¡Ojo! Primer día del resto de mi vida ¡Ay, qué bonito! ¡Onda! La E2 de la furra Nada mal Y yo Juan Más te vale que me salga, eh Una hora después Venga, va Ya aquí superamos el Pity 80 en estas 3 tiradas ¡Ahí está el 5 estrellas! ¡Madre mía! ¡Me quedaba un deseo nada más! ¡Jo, es, tío! Lo que me ha hecho sufrir, cabrón Pero bueno ¿Se han puesto de acuerdo? Mi mío, tío Es maravilloso, tío Increíble, tío Maravilloso, tío Me suenan dos Gracias 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 por ver el video.